Consideramos que para poder dialogar y formar un camino que llegue a un puerto de diálogo, tenemos que salir de esta situación en donde ellos han tomado una medida extrema, nosotros también hemos tomado otra medida, y bueno, lo ideal es que ellos cesen en esa medida, nosotros les garantizamos a ellos no tomar ninguna decisión en cuanto a esta situación, en cuanto a la baja de los contratos de los auxiliares y sumarios, y bueno, sentarnos a hablar y trabajar sobre el pepitorio. La idea era salir de esta situación y el próximo lunes continuar hablando sobre esto, y bueno, ellos han considerado que no es la forma, que no es la situación, a lo cual realmente yo no comparto, pero bueno, hemos quedado a ver cómo continúa la situación y ellos tienen mi teléfono, así que podemos seguir en diálogo. La decisión del gobierno de la provincia es no dialogar bajo extorsión, o con una medida de fuerza de esta manera. Es una medida de fuerza que creo que no estamos todos a ver libres al momento de dialogar, eso es lo que ha sucedido. Entonces, si ellos le ponen su actitud, nosotros le hemos garantizado, yo lo dije ayer por un medio, se lo hemos hecho público, si es necesario hacerlo por escrito, se lo va a hacer, entendés, de garantizarles que van a volver a su lugar de trabajo, sin ninguna baja en los auxiliares, sin sumarios, y nos sentamos a dialogar. Ese sería el marco normal, razonable, que nosotros pedimos, bueno, esperemos que ellos... ¿No consideran que esto es un gesto por parte del gobierno de la provincia? Y aparentemente no. Desde ayer está el gesto, ¿eh? ¿Qué están pidiendo? Por eso digo, porque las conversaciones que se dan a cabo no lo toman como un gesto. ¿A dónde no se produce la flexión entre los puntos que ellos pretenden? Nosotros lo que pretendemos es tratar todos los puntos que ellos pretenden, que son 18 puntos, pero en otro contexto, no en este que estamos ellos en una situación extrema, nosotros en otra situación, ¿entendés?, a consecuencia de esta. Entonces no es el marco, ¿entendés?, para poder hablar, poder charlar y llegar a Bogotá. El día martes el fiscal de Estado, es decir, el gobierno de la provincia, a través del fiscal de Estado, presentó una denuncia en el Poder Judicial, en este caso en el juzgado número 1 de la segunda circuncisión, a cargo del doctor Cuello, entre lo que se solicitaba estaba el desalojo y tenemos el inconveniente que hasta a esta hora, que yo tenga conocimiento, no sé si en la última hora puede haber sucedido, el doctor Cuello no ha dictado el desalojo. Lo cual creemos que es un retraso en una decisión que dada la circunstancia hace a gravedad y tendría que tomar la decisión, por un sí o por un no. ¿Ha inspeccionado el doctor Cuello varias veces el lugar? Sí, 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 pero a ver, pero va y dialoga. Yo creo que para eso, yo creo que para el diálogo, la mediación, estamos nosotros y por eso estamos acá. Él creo que tiene otro rol que es muy importante, que es de dar lugar a lo que se ha solicitado por parte del gobierno o no. En base a eso actuaremos nosotros, pero si él no se despide, estamos también en un estado. ¿Qué considera usted? ¿Que esto es una cuestión política? ¿Por lo que él no acciona? No, 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 realmente no. No sé qué elementos estará evaluando. Anoche ponía en el manifiesto Maxi Frontera justamente esta situación de una convivencia entre un ex ministro y la situación de Cuello. Por eso le pregunto. No, 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 la verdad que yo considero que el juez debe estar recabando algunos elementos. Creo, personalmente sí, que están todos dados para que él decrete el desalojo. Él seguramente no, no considera lo mismo, no tiene por qué tampoco pensar igual que yo, pero no ha tomado la decisión. Lo que sí, tiene que tomar una decisión por sí o por no. Nosotros después tendremos despedida de otra vía, pero mientras tanto estamos en el talcador. Infobiliu San Luis. Información en movimiento.